Ayer vamos a entrar en mi spa y les voy a mostrar cómo es un día de tratamiento y de entrenamiento. Vamos a trabajar, a entrenar, a modelar y a tonificar la cola. Lo que las mujeres quieren saber cómo hago para mantenerla día a día. Bueno, vamos a arrancar el entrenamiento que todas las mañanas, muy temprano, arranco con el señor. ¿Cómo le va? Todo bien. Bien. Hoy voy a hacer un laburo durante todo el año, no solamente cuando viene el verano. Eso vamos a hacer hincapié en eso porque las mujeres te piden eso. Vamos a hacer una cedilla de 15 repeticiones, mostrando una de cada lado. Bueno, esto le da mayor elasticidad también a las piernas. Los muslos también trabajan y bueno, se requiere de una concentración especial y siempre fijando el movimiento y la coordinación. ¿Y qué otro ejercicio tenemos aparte de las famosas estocadas? Bueno, tenemos también hacia los laterales, hacia un lado y hacia el otro. Trabaja también un poco el aductor, femoral abajo. Pero es la base del núcleo, se trabaja de muchas formas, hay muchos ejercicios. A ver, mostrármelo. A ver. A un lado hacia el otro. Bajando la cola, bien abierto, el ángulo. Buscando la elongación también. Vamos con el típico ejercicio casero que da más resultados. También se puede trabajar con polegas, digo, con fuerza. Pero bueno, este es el típico y el que da más resultados. En la palabra, porque se puede hacer con diferentes cosas, con peso, sin peso. Ahí en este caso, con peso, es como para que tonifiquemos y bueno, muscularmente sea firme. Me levanto todos los días porque no es solo tener... Igualmente, todos los días entreno, no levantamos temprano. No es solo química, sino también es perseverancia. Con chile de día trabajamos y también comemos bien y nos cuidamos. Hay que contarle también a la gente que además de esto siempre me recomendás o me aconsejás como alimentarme. Lo primero que me preguntan eso siempre cuando llego es, ¿desayunaste? ¿Y qué desayunaste? ¿Y qué comiste? ¿Y qué comiste? Y ayer a la noche me dice, bueno... Bueno, además de este entrenamiento que ustedes ven, que es un entrenamiento más localizado, con el oso hacemos aeróbico un mínimo de 40 minutos diarios. Entre 40 y 50 minutos diarios. ¿Más o menos cuántas repeticiones de cada serie? Más o menos de colas son 4 repeticiones de 15 vueltas, más o menos. ¿Para cada ejercicio? Para cada ejercicio. ¿Y para cada pila? El abdominal es 300 por día, más o menos, recomendamos, divididos en 25, 50, uno cuando ya está más entrenado. Después trice también, 4 series de 15 repeticiones, la mayoría se basa en eso. ¿Qué aconsejas para la mujer? ¿Menos peso y más repeticiones o más peso de hoy? Menos peso y mucha más repetición. Tengo que admitir que odio hacer abdominales, el oso me hace hacer igual, odio con toda mi alma, con todo mi corazón. Y más estos que son así que hay que salir, me matan, me matan. La realidad es que mantener el cuerpo y cuidarse es un sacrificio. Uno dice, uy, esa chica que está re bien, que está flaca, pero la verdad es que no es tan fácil. No es que uno es flaco porque sí, está marcado porque sí, este cuerpo yo no creo que lo tengas porque sí. Tienes que entrenar todos los días, comer bien y a conciencia de lo que uno hace. Después, para terminar un buen entrenamiento, es muy importante la parte de la elongación, es lo más importante. Porque eso es lo que le da vida al chico. Vamos a mostrarle a la gente cómo me estirás. Cómo lo damos. Este me hace goma. Me tira, aparte, él no mide la fuerza que puede. En un momento me estaba estirando a bros, digo, ay, me lo vamos a sacar del bar. Tiene mucha fuerza. No, pero esto duele igual. Duele, pero es bueno. Tienen que tomar el estiramiento, yo creo que como parte del entrenamiento. Es parte del entrenamiento, ya. Antes y después. Creo que esta es la parte del entrenamiento que más le debe molestar a cualquier marido. Bueno, entonces son 40 minutos de aeróbico, que puede ser caminar, bicicleta. No, se puede ser bicicleta, elíptico o caminar. O caminar. Después, bueno, el trabajo de glúteos serían 4 veces, ¿no? De 15 repeticiones de las dos piernas. Sentadilla con barra. En este caso, lo mostramos. Son 4 vueltas de 15 repeticiones. Con peso. Se pueden poner, si quieren, en sus casas para hacerlo casero. Las dos, una botella de un litro de cada lado y hacen las repeticiones. Glúteos hacemos, recordemos, sentadilla, estocada. Y con poleas. Trabajos de aducción hacia afuera. Y si no tienen poleas, con las pesitas en sus casas, como les mostré, recostada en el piso. Son 4 repeticiones de 15. De 15 vueltas. Así que ya saben, se llaman en sus casas todos los días. Ponerse a trabajar. Y ahora les voy a mostrar qué tienen que hacer en la parte estética. Terminamos con la parte de entrenamiento y muscular. Y ahora vamos a ir también a la parte muscular, pero estética. Gracias, sozo. Nos vemos. Espero que... Síganme, síganme. Bueno, además de todo el entrenamiento diario y el trabajo localizado para el músculo, también trabajo acá en el SPA para todo tema de adiposidades o celulitis. Acá tenemos a María Laura, que es mi esteticista. Hola, Lau. ¿Cómo va? Hola, Jessy. ¿Cómo estás? Y ella en este caso me está haciendo NIS, que es un aparato que... ¿Para qué es el NIS? El NIS es una terapia geodérmica no invasiva que tiene diferentes programas. En este caso, puntualmente, lo que estamos haciendo es trabajar la celulitis. La mesoterapia es excelente, que bueno, anteriormente lo habían visto, si recuerdan, en Córdoba, que me había hecho el tratamiento de mesoterapia, también la ultracavitación. Hoy también está muy de moda la radiofrecuencia, que son todos trabajos para combatir la celulitis y para mejorar la calidad de la piel. ¿Cuánta frecuencia tiene que tener la mujer en el tratamiento para que este tratamiento le dé resultado de verdad? Realmente necesitamos, con la colaboración de ellas, de dos a tres veces por semana. Nunca menos de dos veces por semana, ¿sí? Hay que tener en cuenta que es un problema este tipo que lo vienen trayendo desde bastante tiempo y de repente querer lograr un cambio. En una semana, por supuesto que es algo ilórico. O sea, no sirve para nada que vengan un mes y después no vengan más. No, no, lo ideal es que sigan el tratamiento que nosotros le pautamos, porque en realidad son tratamientos personalizados, Chessy, ¿no? Y con una buena alimentación. Exactamente. O sea, de acuerdo al grado de celulitis que padezca, acompañado con la flacidez que tenga, ¿sí? Son la cantidad de sesiones que le vamos a recomendar. No es estándar para todo el mundo exactamente igual. ¿Sí? Por supuesto también lo que hacemos nosotros en las cabinas, mientras vamos trabajando con los equipos, es recomendarles mucho el apoyo domiciliario, ¿no? Nosotros de acá hacemos un poco, pero también necesitamos que ellas se coloquen productos diariamente, que tengan una alimentación más sana. Bueno, yo entiendo perfectamente tu explicación, pero ahora explícale a mi abuela, Doña Rosa, que está en casa y quiere saber qué es lo que me estás haciendo que no entiende. Sí, si bien quedó claro que para trabajar la celulitis, para eliminar la celulitis, ¿cómo funciona este aparato? Bueno, como yo dije anteriormente... Porque, miren, ¿ves? Succiona. Es una terapia de vacuums, ¿sí? Justamente lo que quiere decir es un trabajo de succión. ¿Y por qué succiona? Al succionar, ¿cómo elimina la celulitis? Tienen unos cabezales pequeñitos que se abieren a la piel, ¿bien? Cuando yo lo voy pasando, lo que hace es lo siguiente. Hagamos de cuenta que esta toalla es la piel, ¿no? Desde lo superficial hacia lo profundo tenemos tres capas de pieles. Entre la primera y la segunda es donde están todos los vasos sanguíneos y linfáticos. Cuando yo paso este cabezal sobre la superficie de la piel, con esa terapia de vacuums, lo que hace es justamente que la piel se desprenda ligeramente. Por supuesto que es algo imperceptible a los ojos, ¿no? Y esa elevación, ese despegue, lo que hace es que el torrente sanguíneo que está en esa capa de pieles circule mucho mejor. Por lo tanto, al haber una mejor circulación, hay una mejor nutrición y oxigenación de la célula. Porque uno de los motivos del conflicto de la celulitis es la mala circulación. Exactamente. A causa del sedentarismo, la mala nutrición y todo lo que ya veníamos mencionando antes. Estos son los famosos electrodos que lo que hacen es trabajar y tonificar el músculo. Porque los electrodos lo que hacen es el mismo trabajo que uno hace cuando entrena. Hace la misma contracción nada más que por minuto. ¿Cuántas contracciones realiza por minuto este aparato? Sí, depende. Como 100 contracciones por aproximadamente. 100 contracciones por minuto que uno no puede hacer esa cantidad de repeticiones en un ejercicio. Entonces lo que hace es tonificar el músculo. No es un trabajo aeróbico. Es un trabajo solo de tonicidad muscular y también el electrodo tiene otro tipo de... Tiene muchos problemas. Tiene un contracturante, también un relajante. Relajante. Y también son para los tratamientos de reducción y de maduración. Esto es el famoso, es la famosa frutilleta del poste. Creo que todas las mujeres vienen a pedir los electrodos. Pero la verdad que sí. ¿Cómo se sienten, Jessy? Bien. ¿Estás trabajando a full? No, no me molesta. A ver, es lógico. Yo me saco los electrodos y siento que... No, siento que entrené y que trabajé glúteos. O sea, tenés el mismo dolor que si hubieses hecho 300 sentadillas. Es exactamente el mismo dolor muscular. Bueno, y ahora después de hacerme electrodos, que los ven ahí, ya me los saqué, me voy a aplicar estas botas y me voy a meter adentro de las botas de terenaje linfático que ahora va a venir Laura y les va a explicar bien. Esto es así, nos metemos acá adentro. Más abajo, Jessy, un paquitito. La famosa botas de terenaje linfático. Poníme la bien fuerte. Y bueno, para terminar el día, un poco de masaje relajante porque el músculo está... está atrofiado, digamos, de tanta contracción. Y ahora tiene que relajarse un poco. Bueno, Laura. Exactamente. Esto también, el mismo masaje, es también tipo drenante. La idea es que vos podés continuar con tu día. Bueno, y después del entrenamiento de trabajo localizado, con besitas, todo lo que dieron, y puntualmente cómo trabajo la celulitis y cómo tonifico con los famosos electros que todas las mujeres quieren. Así mantengo día a día mi cola en óptimas condiciones. Y nos vamos a un corte rápidamente, pero no se muevan porque seguimos con mucho más Impacto 9. Gracias.